...y podamos transferir buenas prácticas para vuestras empresas. Yo, dicho esto, paso a presentar a María Luisa Ugar, que es coordinadora de la... ...estaba diciendo que ella, además de coordinar esta iniciativa, una iniciativa bastante ambiciosa, también bastante estimulante, pues tiene su compromiso personal con la igualdad de género en general y con la igualdad de las mujeres, las empresas y particularmente las empresas del sector tecnológico. Cuando quieras, María Luisa, incluya la palabra. Pues muchas gracias, Ana, por la presentación. Un placer estar aquí hoy una mañana más con todas las personas que nos siguen. Y deciros que desde UOMA hoy iniciamos la segunda sesión de este ciclo, que la semana del día 6 de abril inició Rocío con su presentación y enmarcando dentro de los objetivos de UOMA la iniciativa de medidas de igualdad en las empresas y apostar por el sector... ...por un sector por la inclusión y participación de la mujer. Nosotros, una vez más, estamos intentando dar visibilidad y dar valor al sector TIC, pero desde una perspectiva de igualdad, donde las empresas apuesten por el valor añadido que suponen las mujeres en estos puestos de trabajo. Ya sabemos que hay muchas empresas, afortunadamente, en Andalucía, dentro de este sector, pero incluso tienen dentro de su plantilla casi 50.000 personas, que no es nada, que es una cosa importante. Pero de todas esas personas, tan solo el 27,4 son mujeres. Y luego las que acceden a mandos intermedios y puestos directivos siguen siendo pocas. Necesitamos, y por eso UOMA Digital, que es la iniciativa de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, quiere apostar para que las empresas del sector integren a estas mujeres y también estén dentro de esos puestos donde tienen representación, porque la tecnología y todo este sector ya sabemos que está dando y va a dar muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, no podemos dejar fuera a una parte importante de la sociedad. Y además, todo lo que es el mundo tecnológico no tiene sexo, no tiene género. Lo utilizamos de una forma o de otra todas las personas. Pero sí es verdad que en determinadas cuestiones, digamos, por ejemplo, la inteligencia artificial, requiere y precisa también del conocimiento y de la aportación de la otra parte, de la sociedad, de ese 50% que son las mujeres. Y no podemos dejarla fuera. Hay que intentar que todo lo que se trabaje esté integrado por las dos visiones. Así tendremos una perspectiva mucho más holística, mucho más integradora de la sociedad y donde quepa todo. En el taller que nos ocupa hoy de buenas prácticas para integrar la igualdad de género en las empresas, vamos a intentar sacar y relucir todos los valores asociados a la igualdad de género en la cultura de las organizaciones y cómo estos influyen a la hora de gestionar el capital humano. Nuestro objetivo es promover cambios en la cultura empresarial, que los equipos directivos, ejecutivos y mandos intermedios estén integrados por ambas partes, hombres y mujeres. Y que los recursos humanos a la hora de hacer las contrataciones, pues tengan en cuenta que lo que importa es el talento y las capacidades, más allá si eres hombre o mujer. Como todo este tema despierta mucho interés, desde Women Digital pensamos que dentro de las líneas que trabajamos, el capital humano, las medidas de igualdad en empresa podían despertar mucho interés. Y para ello nos hemos servido de estos talleres que consisten en un ciclo con tres sesiones por un lado y otras tres sesiones por otro, para que no pueda haber una, pueda haber otra, aunque siempre hay algunas modificaciones de las empresas que participan o en las ponencias que se hacen. Pudieran aprender de todo lo que significan otras empresas que ya han recorrido este camino y lo que les pueden aportar. Por otra parte, ahora Lucía Benítez, que es una experta en materia de igualdad de género, nos va a dar su masterclass, nos va a poner sobre la mesa todas las ventajas, todo lo bueno que tiene la perspectiva de género en la empresa, pero también lo que nos perdemos si no se utiliza. A continuación, como ha dicho Ana, tendremos la práctica, la experiencia, el recorrido, todo lo que Vodafone lleva haciendo ya mucho tiempo y que tan buenos resultados le ha dado. Alejandro Montoro nos va a poner aquí de manifiesto cómo desde su empresa se trabaja la igualdad de género. Y ya en la fase final, pues tendremos esa sesión de coaching en la que tenemos la oportunidad de tener una entrenadora que nos va a dar las claves y que le podemos preguntar y que ella nos diga cómo poner en práctica y qué podemos mejorar en nuestras empresas. Así que por mi parte, muchas gracias y a continuación, Lucía nos hará su presentación. Bueno, muchas gracias María Luisa y muchas gracias tanto a Woman Digital como a SICAS por permitirme estar aquí de nuevo y contaros un poco del análisis de la actualidad, una perspectiva de género cruzada con tecnología, una mezcla de elementos con los que quiero que sea más fácil comprender por qué es tan importante que haya diversidad e igualdad dentro de las empresas del sector TIC. Y entonces voy a empezar hoy precisamente con un libro. Este libro de Hans Rosling, que ha fallecido recientemente y es un libro póstumo, es un libro que nos habla de por qué no pensamos distinto, por qué nos limita el pensamiento o la reproducción y por qué seguimos en la trampa que ya nos desveló Einstein sobre que si hacemos lo mismo por el mismo procedimiento, obtendremos los mismos resultados. Así que como estamos en época de revisión, tenemos que revisar qué es lo que ha ocurrido, por qué hemos llegado a este punto de inflexión, por qué una pandemia nos ha dejado casi exhaustos y qué perspectivas de futuro tenemos por delante. Os voy a enumerar las razones por las que Hans Rosling, que es un experto en datos, en realidad su profesión fue médico, pero fue quien revolucionó en primer lugar la industria de los datos creando herramientas de visualización de información, como es una ONG que se llama Gatminder, con la que finalmente la adoptó, era una ONG, pero la adoptó la ONU para la visualización de todos los datos de desarrollo, por ejemplo. Bueno, pues después de una vida entre datos, Rosling piensa que los problemas que nos distorsionan a la hora de comprender la realidad son estos, la forma en que dividimos las cosas en vez de analizarlas de conjunto, ese aspecto de percibir primero lo negativo antes que lo positivo, que está también relacionado con el miedo, con la culpa, con tradiciones culturales y religiosas, y cómo generalizamos y creamos estereotipos y ahí es donde estamos siempre en el problema más básico de todos. Evidentemente los estereotipos se generalizan y se construyen no solamente en torno a la realidad de hombres y mujeres, sino se construye en torno a un montón de cosas, porque ha sido el atajo sencillo para comprender la realidad compleja y ahora hay que empezar a desarticular los estereotipos porque necesitamos ver que la realidad es más compleja y hay muchos elementos que se nos escapan cuando, por ejemplo, analizamos la realidad desde un punto de vista único, cuando creemos que la única forma y la única lógica de afrontar un problema o un reto es siempre la misma. Entonces dentro de esos estereotipos masculinos y femeninos olvidamos que construyen y construyen etiquetas, pero también que ocultan un montón de cosas, que no somos conscientes de que esos estereotipos nos condicionan tanto la vida y porque forman parte de nuestra cultura, de una cultura y una forma de pensar generalizada contra la que hay que luchar y hay que luchar sobre todo con información, porque muchas veces también se construyen sobre mucha, mucha desinformación. Entonces, por ejemplo, cómo construimos la imagen y la forma de comprender la misma tarea según el rol sea femenino o masculino y vemos que no es lo mismo la focalización que la multitarea, por ejemplo, y que esa realidad dividida siempre la interpretamos de distintas formas. Esto es tu cerebro. Esto es tu cerebro. Esto es tu cerebro. Esto es tu cerebro en la ingeniería. ¿Tienes preguntas? A pesar de lo sencillo y lo fácil que parece responder a esa pregunta, estos son los resultados que además son de hace unos días tan solo, de la tasa de graduación en ESO y en bachillerato de alumnas y alumnos, ¿no? Y vemos cómo las chicas dominan, tienen mejores resultados académicos y, sin embargo, ¿qué ocurre luego? Bueno, pues ocurre que las mujeres solamente están en los grados de educación y salud y servicios sociales y, en cambio, tenemos el problema de la ingeniería, la industria, la construcción y la informática como el peor de todos los resultados. ¿Y qué ocurre? Porque no es un problema de ciencias exclusivamente. Vemos que, por ejemplo, en el sector sanitario se construye prácticamente de una forma íntegra sobre la ciencia, pero va orientado hacia las necesidades humanas, hacia los problemas sociales. Y conforme cada vez vemos menos eso en los sectores, menos mujeres aparecen. Así que eso también está relacionado con ese problema que existe sobre cuál es la capacidad de las mujeres para afrontar los retos, que está muy ligado a una construcción social y cultural sobre cuál es nuestro rol en el mundo, ¿no? Y vemos que hay una brecha de género solamente en la forma en que se perciben las mujeres a la hora de afrontar el reto de determinadas asignaturas. Tienen mejores resultados que los hombres y, sin embargo, piensan que no son capaces. Y esto no solamente llega en el terreno de las calificaciones académicas, sino en montones de prácticas. Esto, por ejemplo, es el resultado de un experimento sobre varios experimentos. En realidad es un estudio bastante amplio en el que se ponen distintas pruebas de capacidad espacial, de capacidad de análisis, etc. Y los resultados son muy buenos para las mujeres cuando solamente analizan si han acertado o no. Pero en el momento que entra la competitividad empiezan a desbancar los hombres claramente a las mujeres porque la educación y la cultura ha hecho que los hombres entiendan la competitividad y las mujeres la colaboración y la cooperación. Así que por eso también eso se refleja en las grandes empresas del mundo. Este también es el último informe de Pricewaterhouse. Y vemos que conforme el nivel en la dirección de las empresas es más alto, menos mujeres hay. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de la impostora que refuerza este círculo permanentemente. Es decir, que ya hemos visto que ya desde 5, 7, 8 años de edad como mucho, las niñas tienen una percepción de su capacidad muy por debajo de los hombres. Luego hay una preocupación por lo físico y por ser aceptadas por su belleza y por su estética. Luego se convierten en personas de alto rendimiento y muchísima capacidad en la universidad. Pero a partir de ahí empieza la vida laboral y ya empezamos a encomendarnos a otras razones. Por ejemplo, la suerte. ¿Es la suerte la razón por la que las mujeres llegan a su puesto? No, evidentemente. Pero se entiende así cuando se trata de mujeres. También se entiende que las mujeres se tienen que esforzar muchísimo más. Y que además hay que renunciar a toda la parte de tu vida personal, de tu vida familiar, si realmente quieres destacar en el trabajo. Porque el entorno laboral suele estar dominado por valores masculinos y la competitividad es esencial. Y al final genera una serie de problemas de salud para las organizaciones y para las personas. ¿Cómo te ves trabajando con gente joven? ¿Crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿Hay alguna tarea que te suponga algún problema? Está pensando que por ser mujer y tener 50 años no soy capaz de aguantar un ritmo duro de trabajo. Que por ser mujer y madre soltera no voy a ser capaz de comprometerme con la empresa. Que por ser mujer y tener discapacidad soy más débil que el resto y no podrá hacer bien mi trabajo. Insinúa que por mi edad no estoy actualizada. ¿Cree que voy a faltar al trabajo por cuidar de mis hijos? ¿O que pediré una reducción de jornada a los tres meses de ser contratada? Piensa que voy a complicarle la vida y que seré una carga más con apoyo. Y que no tengo la energía suficiente para afrontar nuevos retos. Porque soy mujer y tengo discapacidad. Porque soy mujer y madre soltera. Porque soy mujer y tengo 50 años. Lo que no sabes es que durante los últimos 25 años he ido acumulando una experiencia muy valiosa. Que estudié mi carrera mientras trabajaba. Superando cada dificultad y siendo una más del otro grupo. Adaptándome a cualquier entorno laboral. Y que cuando alguien confía en mí, mi esfuerzo y compromiso son el doble. Y se trata de eso, de buscar talento. Pero sin embargo, el talento también necesita atracción. Necesita que plantemos un entorno en el que las mujeres se sientan cómodas. Y puedan desarrollar una carrera profesional. En el que el reproche no sea el estatus o el nivel básico de relación en esas relaciones laborales. Y vemos que en este análisis sobre las razones para no trabajar en el sector tecnológico. Esto domina generalmente la percepción negativa de las mujeres. Y también un desconocimiento de qué aportación necesita el mundo de la tecnología por parte de las mujeres. Y estos son datos que hay que ir modificando. Porque no solamente son generalizados. Sino que es que además España está en una situación francamente lamentable. Y que no corresponde ni a su economía ni a su estructura de población. Si estudias ESO, bachillerato o formación profesional, probablemente pienses en cuál será tu trabajo en el futuro. Llevar la educación a gente de todo el mundo, proteger nuestros espacios naturales, investigar para combatir las epidemias o aplicar soluciones al cambio climático son algunos de los escenarios en los que tendrás mucho que aportar. Las disciplinas científicas y tecnológicas, es decir, las STEAM, son la fuerza motriz de toda esta innovación, del bienestar social, del crecimiento inclusivo y del desarrollo sostenible. En estas profesiones, las mujeres tenemos un papel fundamental. Porque si no estamos nosotras, no solo se pierde nuestro talento, sino también una valiosa perspectiva con la que ayudar a mejorar la sociedad. No todos los avances tecnológicos son igualitarios. Por ejemplo, los cinturones de seguridad no se ajustan adecuadamente a las mujeres embarazadas. Los sistemas de reconocimiento de voz funcionan peor con voces de mujer. Incluso nuestras ciudades se han diseñado priorizando las necesidades masculinas. Sin embargo, desde que nosotras participamos en estos trabajos, y gracias a una visión más plural, las innovaciones empiezan a ser más inclusivas. Las mujeres estamos desarrollando ya tecnologías para reducir la contaminación y diseñar una movilidad más eficiente, o para alimentar a la población creciente en todo el mundo. Ahí está el futuro y ahí vamos a estar las mujeres. Porque las STEAM necesitan mentes inquietas, necesitan el mejor talento. Y nuestro talento ya no lo detiene nadie. Porque somos mujeres y niñas en pie de ciencia. Ministerio de Educación y Formación Profesional Gobierno de España Bueno, ahora viene precisamente el reto. Estos días, estas últimas semanas, se han estado negociando y liberando los fondos de la Next Generation de la Unión Europea. Unos fondos que suman 7 billones de euros. Es la mayor dotación económica que se ha producido en la historia. Supera incluso los fondos de rescate de la Segunda Guerra Mundial. Y es una oportunidad única. Pero las cosas no van bien si no intentamos entender que los tiempos están cambiando. Que hace falta hacer las cosas de otra forma. Así que en el reparto de los 140.000 millones de euros que le corresponden a España ya están marcados por la Agenda Europea. Y la Agenda Europea considera que la transición ecológica y la igualdad de género son los grandes pilares. Para una gran inversión en transformación digital y también para la cohesión social y territorial. Estos son más o menos los grandes temas en los que se van a dividir esos 140.000 millones de euros en España. Y vemos que el tema de la Agenda Urbana y Rural, es decir, la vida, la vida social, la recuperación de oficios, etcétera, está ahí. También está la necesidad de que los ecosistemas y las infraestructuras realmente no produzcan daños y permitan la recuperación de la naturaleza. La transición energética, otras formas de administración que son fundamentalmente tecnológicas o con soporte de la tecnología y del gobierno electrónico y el gobierno abierto. La modernización y la digitalización de las empresas. Ahí va una gran partida de fondos. Pero también la ciencia, la innovación, la educación y el conocimiento. La nueva economía de los cuidados. Porque ahora se llama nueva economía de los cuidados cuando en realidad los cuidados han mantenido la economía. Lo que pasa es que no estaba reconocida como sector. Y el impulso a la industria, a la cultura, al deporte, que también eran sectores abandonados, y cambios en los sistemas fiscales. Si vemos el reparto que se va a hacer en España, evidentemente el sector digital se lleva una porción importantísima, pero no será nada de eso posible si no pasamos por las demás temáticas. Así que los nuevos criterios están relacionados con la ecología, con esa transformación digital, pero con la sociedad, la salud y la resiliencia. Y todo eso ocurre justo en el mismo momento que acaba de salir el barómetro de la confianza internacional, el Edelman barómetro, que es un barómetro que mide la confianza de las empresas desde el año 2000. Y desde entonces, sistemáticamente, el número uno en todo el ranking era de las empresas tecnológicas. Pero las cosas cambian. Y ahora, por primera vez en la historia, en estos 21 años, no solamente cae la confianza en las empresas tecnológicas, que ha llegado a estar a 30 puntos del siguiente sector, sino que no solamente cae, sino cae y cae en 10 puntos como lugar más próximo al siguiente sector. Es decir, hay una desconfianza que empieza a abrirse hacia el mundo de la tecnología porque no ha respetado los derechos o no ha respetado a las personas o no es transparente en sus sistemas. Y todo eso también lo comento en relación al índice de talento desarrollado por COTEC, que es una de las organizaciones nacionales que se dedican a la investigación en el talento y que elabora unos informes muy rigurosos y en los que Andalucía no sale muy bien parada, la verdad. Vemos aquí que en el índice general estamos en la cuarta comunidad autónoma por la cola, pero si vamos a analizar cuáles son los elementos, se analiza la facilitación, es decir, qué regulación legal, qué mercado y qué entorno, qué contexto hay para hacer negocios, Andalucía sigue la cuarta por la cola. Y solamente destaca aquí, en lo de atraer. Andalucía hay que reconocer que es muy atractiva y en esta ocasión se pone por encima de la media. Y lo que se analiza son la apertura interna y externa para la atracción de talento. Sin embargo, en todo lo demás volvemos a bajar estrepitosamente. En crecer en la educación formal, en el aprendizaje a lo largo de la vida, en el acceso a oportunidades de crecimiento, la cuarta por debajo, en la retención del talento, la cuarta por debajo, en las capacidades y vocaciones técnicas y la empleabilidad, la segunda por debajo. Y en el caso del conocimiento, la tercera por debajo. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que si no nos actualizamos, estamos en riesgo de ser de esas empresas que murieron porque no supieron hacerlo, no supieron cambiar. Nokia, por ejemplo, fue una de las empresas que mucho antes de la digitalización generalizada tuvo una posición única en el mundo. No solamente porque fue una empresa muy innovadora y consiguió además aunar la ciencia y la tecnología de Finlandia en un país que por aquel entonces, por los años 90, a lo mejor tenía el mismo desempleo que tenía España, pero una estructura económica y una apuesta por la innovación y por el conocimiento enormemente diferente que posibilitó el desarrollo de Nokia, que fue una primera empresa en el sector de las telecomunicaciones y que además a ellas se le deben la patente del SMS, la comunicación inalámbrica, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hoy no está ni en nuestra cabeza. Y ese es el riesgo de cuando las organizaciones se anquilosan y piensan que ya sus logros son suficientes para mantenerse de cara al futuro, pero en el futuro, como vengo diciendo, vienen curvas. Así que vamos a ver cuáles son las barreras que tenemos por delante para hacer que la igualdad sea una realidad en las empresas y una construcción social que permita un avance en esa agenda de futuro que ahora mismo se nos pone por delante con los fondos de regulación y de resiliencia que va a liberar la Unión Europea y que son una apuesta económica muy importante para las empresas y para la sociedad. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues lo que ha ocurrido es lo de siempre. En las situaciones de crisis siempre ocurre lo mismo. Son las mujeres las que amortiguan los golpes, las que consiguen nivelar la economía, las que sacrifican su posición por una visión colectiva. Ocurre sistemáticamente, por ejemplo, después de las guerras. A pesar de que las mujeres durante las guerras tienen una contribución activa en el mundo laboral impresionante, porque no solamente llevan sus casas, sino, por ejemplo, en las guerras pasadas han acudido a las fábricas cuando los hombres marchaban al frente, pero luego cuando llega el momento de la reconstrucción las mujeres vuelven a la casa y los hombres recuperan su puesto de trabajo y ya son siempre las que sacrifican su posición. Ocurrió también en la crisis de 2008. En la crisis de 2008 fueron las mujeres las que sacrificaron sus empleos, las que se hicieron autónomas, las que optaron por contratos a tiempo parcial, etc. Y sin embargo nunca llega a la recompensa o ni siquiera a la recompensa. Una situación de igualdad. Estas son las barreras que se producen en torno a la igualdad. Muchas están relacionadas con el acceso al empleo y la política de contratación, la brecha salarial, que es un tema que sigue vigente y tiene mucho peso, la falta de oportunidades y de posibilidad de promoción dentro de una empresa, la falta de soluciones por parte de las empresas a la hora de plantear que los problemas de conciliación son en realidad unos problemas sociales y no de las mujeres, y luego una serie de riesgos psicosociales que están relacionadas con el acoso laboral, el acoso sexual, el acoso sexista y una cultura de organización que no está pensada por y para las mujeres. Y ya sabéis que hablábamos al principio de que necesitamos pensar distinto y en esto ocurre como ocurre con los niños. Estamos en una sociedad que estamos muy atentas a la infancia, estamos muy atentos siempre a los problemas de la infancia y somos capaces de pensar para los niños, pero hemos perdido la capacidad de pensar como piensan los niños y también nos viene muy bien empezar a pensar como pensamos las mujeres. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, un experimento. Ya sabemos que los sistemas que... ¿Hay por ahí el micrófono abierto? Decía que podemos hacer un experimento precisamente por hacer las cosas de forma distinta. Sabemos que los sistemas de selección de personal son discriminatorios de muchas formas, sean tradicionales o no, y sobre todo por los algoritmos, como voy a explicar a continuación. Pero, ¿qué tal si hacemos el experimento de entrar a una página de reclutamiento de personal y con el mismo currículum cambiamos el sexo? En uno ponemos hombre y en otro mujer. La diferencia está aquí. Si el sexo es de mujer, te pueden ofrecer coordinadora o secretaria de oficina, secretaria de dirección o recepcionista y administrativo, pero con el mismo currículum. Si eres hombre, puedes ser redactor y profesor de oposiciones online, responsable de gestión de cuentas infantiles, o profesores de doctores de educación secundaria. Hay una gran diferencia, ¿no? Bueno, pues eso, como digo, se debe a los algoritmos. El sistema de selección de los algoritmos, este es un sistema de control de algoritmos para selección de personal que yo recomiendo que las empresas, especialmente, todas las empresas lo deberían de utilizar, pero las empresas tecnológicas deberían de tener todavía mucho más cuidado en esto porque en cada una de estas fases se van perdiendo oportunidades de escoger, recoger y atraer talento, talento de mujeres, talento de diversidad, talento necesario para un desarrollo futuro del mundo digital, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con los algoritmos? Pues que discriminan, mantienen los mismos e incluso en ocasiones agravan los procesos de estereotipos sociales, culturales, lingüísticos que venimos sufriendo y como un algoritmo no es una fórmula exacta sino es una receta, una manera de interpretar qué es lo que hay que solucionar y en general, en ellos, también depende del tipo de algoritmo, se prima la solución más rápida e inmediata por encima de la mejor solución, pues tenemos que hay un montón de sesgos que están ocultos en el proceso y se producen rechazos masivos, se producen también elecciones un poco arbitrarias porque es muy difícil, por ejemplo, cuando hay currículum muy iguales mantener una diferencia y entonces entre los muchos criterios por los que a veces se expulsa a las personas aunque no seamos conscientes y aunque las personas que lo han diseñado tampoco lo sean es precisamente el de género. Así que hay que controlar estos algoritmos, hay que controlar los sistemas de selección de personal que luego utilizan y analizar si realmente merece la pena y si eso tiene algún objetivo que sea beneficioso para la institución. El otro tema era la brecha salarial que ya vengo diciendo que siempre ocurre lo mismo y vemos como las mujeres destacamos mucho en cobrar muy poco. Vemos que las dos categorías de menos salario están lideradas clarísimamente por mujeres y las dos categorías de mejores salarios están exclusivamente ocupadas por hombres. y bueno si lo vemos por sectores son exactamente igual en información y telecomunicaciones la diferencia es de casi 6.500 euros anuales pero vemos que hay en actividades financieras y de seguros superan los 11.000 euros y en suministro de energía eléctrica etcétera etcétera en todo el sector energético que es un sector muy masculinizado 10.000 euros es decir mientras más masculinizados son los sectores las brechas salariales son mayores y también existe una brecha de género en el tiempo parcial lo dije respecto a la crisis se sigue manteniendo el empleo parcial sigue siendo femenino vemos que aquí estos datos están muy actualizados y sin embargo se sigue manteniendo la brecha por empleo a tiempo parcial y la otra brecha que se sigue manteniendo y que conste que en el último año se han introducido algunos elementos de corrección muy importantes son las pensiones de jubilación ahora a las mujeres se les empieza a reconocer una cantidad superior en función del número de hijos que han tenido y por primera vez y eso está empezando a elevar las rentas de las rentas de jubilación de las mujeres pero aún así la brecha es insalvable luego también está el eterno tema el tema de quién se dedica a resolver los problemas familiares, sociales los problemas de los hijos de las personas mayores el problema de los cuidados y vemos que solamente hay una ocasión en la que los hombres y las mujeres tienen la misma situación que es el cuidado o educación de nietos ¿por qué? pues porque están jubilados entonces no trabaja ninguno de los dos y los dos le dedica el mismo tiempo pero si se trata de sacar tiempo extra de tu tiempo personal para lo social para lo familiar o para solucionar problemas ahí dominantemente el perfil es femenino este es el estudio que se ha presentado hace pocos días sobre la conciliación en Andalucía y vemos que las mujeres se sienten solas por ser la persona más responsable o la única persona responsable de todo el trabajo de cuidados de todo el trabajo de reproducción y de mantenimiento y que ese equilibrio entre la vida personal y familiar en general es muy malo sobre todo en empresas y en autónomos algo mejor en el caso de las instituciones públicas pero se interpreta mucho mejor si vemos cuántas son las mujeres con hijos que renuncian a su puesto de trabajo y cuántos son los hombres también hay una diferencia abismal y me gustaría que escucharais un fragmento de esta charla de una de las directivas de Facebook porque son de estas mujeres que han llegado a su sitio y han aprendido cosas en este camino me dio esta charla en Facebook no hace mucho tiempo a unos 100 empleados y un par de horas después una mujer que trabajaba ahí sitting kind of outside mi pequeña de la mesa y ella quería hablar conmigo y yo dije ok y ella siente y nos hablamos y ella dijo que aprendí algo hoy aprendí que necesito mantener mi mano y yo dije ¿qué significa? ella dijo que estás dando esta charla y luego te dijo que vas a tomar dos más preguntas y yo tenía mi mano con muchas otras personas y luego te tomaste dos más preguntas y yo puse mi mano puse mi mano y luego puse mi mano y luego puse mi mano puse mi mano y yo me dijeron que si me que me carees sobre esto obviamente en este talk durante este talk no ni 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 que los manos y las manos manos ¿qué ? ? ¿qué 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 ? que los hombres están alcanzando oportunidades más que las mujeres. Tenemos que tener mujeres que se siten a la mesa. Número 2, Make your partner a real partner. I've become convinced that we've made more progress in the workforce than we have in the home. The data shows this very clearly. If a woman and a man work full-time and have a child, the woman does twice the amount of housework the man does and the woman does three times the amount of childcare the man does. So she's got three jobs or two jobs and he's got one. Who do you think drops out when someone needs to be home more? The causes of this are really complicated and I don't have time to go into them and I don't think Sunday football watching and general laziness is the cause. I think the cause is more complicated. I think as a society we put more pressure on our boys to succeed than we do on our girls. I know men that stay home and work in the home to support wives with careers and it's hard. When I go to the mommy and me stuff and I see the father there, I notice that the other mommies don't play with him. And that's a problem because we have to make it as important a job, because it's the hardest job in the world, to work inside the home for people of both genders if we're going to even things out and let women stay in the workforce. Studies show that households with equal earning and equal responsibility also have half the divorce rate. And if that wasn't good enough motivation for everyone out there, they also have more, how shall I say this on this stage, they know each other more in the biblical sense as well. Message number three, don't leave before you leave. I think there's a really deep irony to the fact that actions women are taking, and I see this all the time, with the objective of staying in the workforce, actually lead to their eventually leaving. Here's what happens. We're all busy, everyone's busy, a woman's busy. And she starts thinking about having a child. And from the moment she starts thinking about having a child, she starts thinking about making room for that child. How am I going to fit this into everything else I'm doing? And literally from that moment, she doesn't raise her hand anymore. She doesn't look for a promotion, she doesn't take on the new project, she doesn't say, me, I want to do that. She starts leaning back. The problem is that, let's say she got pregnant that day, that day, nine months of pregnancy, three months of maternity leave, six months to catch her breath. Fast forward two years, more often, and as I've seen it, women start thinking about this way earlier, when they get engaged, when they get married, when they start thinking about trying to have a child, which can take a long time. One woman came to see me about this, and I kind of looked at her, she looked a little young, and I said, so are you and your husband thinking about having a baby? And she said, oh no, I'm not married. She didn't even have a boyfriend. I said, you're thinking about this just way too early. But the point is that, what happens once you start kind of quietly leaning back? Everyone who's been through this, and I'm here to tell you, once you have a child at home, your job better be really good to go back, because it's hard to leave that kid at home. Your job needs to be challenging, it needs to be rewarding, you need to feel like you're making a difference. And if two years ago you didn't take a promotion, and some guy next to you did, if three years ago you stopped looking for new opportunities, you're going to be bored, because you should have kept your foot on the gas pedal. Don't leave before you leave. Stay in. Keep your foot on the gas pedal until the very day you need to leave to take a break for a child, and then make your decisions. Don't make decisions too far in advance, particularly ones you're not even conscious you're making. Well, we see that the problem is cultural, and that we have to fight all and all, because it also affects us, and because those stereotypes and that culture in which we are immersed, finally, we have to do that, we make it that it is the only way to interpret the reality, and that there are others. And it is very important to get out of that way, to have always done things, because the challenges that come forward are some challenges that lead us to other types of society, a society in which the technology will have a definitive weight, essential, but we need another technology that allows us to face that challenge. And we can never allow us the luxury of that only we build men. Thank you. Thank you. Thank you, Lucía. As always, you share knowledge, but above all, you invite us to the reflection that is the most important and that is the object of these actions, you know, about how to improve each other from our field, but mainly from the small company that we record that is the immense majority of the product andalus of the people I will give you a little bit of this forum, the syndrome of the impostor has already analyzed and has already known what in other time, in other we have called what has been in the mal-estar of gender. that is the that you refer to the women have to be top in the studies, top professional, top in the mother, as we have seen in this last time, and the life is not for much. So, we have a picture that I have on the table as 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 a a the women digit that is atraer and retener talent and promocionar al talent menino aspects of the companies and this empresas y como este taller será después subido a redes y difundido, pues tendrá un efecto multiplicador en cuanto a qué debe de hacer la sociedad y qué deben de hacer las empresas, o más exactamente, qué no deben de hacer, porque lo que nos ha traído Lucía son ejemplos claros de ese proceso de selección de personal, por ejemplo, y que no digo yo que a modo consciente, sino que hay un sexismo inconsciente que nos traiciona muchísimo a mujeres y a hombres y que por tanto nos pone ante reto de selección, reclutamiento, selección y promoción interna con una visión de género. Así que Lucía, muchísimas gracias una vez más por compartir, por esa generosidad de compartir todo tu conocimiento, que mucho, por compartir y hacernos reflexionar acerca de los algoritmos que ella como investigadora y profesora de universidad dedica buena parte de su tiempo, gracias ya digo, por compartirlo con todos nosotros. Abrimos un turno de intervención. Muchas gracias a vosotras. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión. A ver, vamos a ver en el chat, que te dan la gracia, e invitamos si alguien quiere participar o intervenir al hilo de la exposición y de las reflexiones que ha planteado Lucía Benítez. Bueno, parece que de momento no. Vamos a calentar motores con la siguiente intervención, con Alejandra. Alejandra, yo te reitero mi agradecimiento a participar. Tenemos que poner en antecedente que la empresa invitada en esta ocasión, en este taller, era Cibernos, que ha tenido una incidencia de última hora de última hora y que, por tanto, recurrimos a Vodafone, que ya estaba previsto que interviniera en otras sesiones y que la ha adelantado y, por eso, esta es otra de las cualidades que tenemos, ¿no? La de anticiparnos, improvisar y estar en la zona de incertidumbre. Yo tengo que decir, antes de presentar a Alejandra, que Vodafone, la empresa a la que ella pertenece, ha estado siempre disponible, en disposición y a full time, con una proactividad tremenda. Cuestiones que agradezco yo, pero que agradece, en todo caso, la Junta de Andalucía y la consejería. Pues Alejandra Montoro, que pertenece a la compañía Vodafone, trabaja en el Departamento de Diversidad e Igualdad. Cuando hemos dicho, qué retador y qué ilusionante también, ¿no? Que haya unos departamentos de gestión de la diversidad y de la igualdad y que seas tú, Alejandra, la que esté inmersa en esos procesos y que pueda, además, compartirlo con todas nosotras, con todos nosotros. Porque, bueno, no se tiene siempre eso que escuchamos hablar de oídas, ¿no? Y escrito en artículos, la gestión de la diversidad, las palabras que se gastan, que le digo yo. Y que, sin embargo, tendremos la magnífica oportunidad de que nos cuente vuestra experiencia con la idea de que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer transferencias en este sentido. Cuando quiera, Alejandra. Pues muchísimas gracias, Ana. Y muchas gracias también a Woman Digital y a María Luisa por invitarnos a esta sesión. A nosotros la verdad que nos encanta colaborar en estas iniciativas porque estamos muy orgullosos de lo que hacemos en tema de diversidad. Todavía queda muchísimo camino por delante, pero para nosotros es un placer estar aquí y compartir las prácticas que hacemos y si podemos inspirar a algunos compañeros en otras empresas, pues mejor que mejor, ¿no? Y muchas gracias también a Lucía por la ponencia que ha hecho, que me ha encantado. He tomado nota, además, de algunos de los vídeos que los compartiremos en alguna charla que damos nosotros con empleados también. Y me ha parecido súper interesante que presente datos, ¿no? Que hay veces que parece que este discurso es un discurso así más social y la verdad es que está respaldado por un montón de datos y de estudios por detrás. Así que muchísimas gracias. No sé, Nuria, si puedes compartir la presentación, por favor. Sí, claro. Y mientras arranca... Voy poniendo. Claro, gracias. Me voy presentando, como ha dicho Ana, soy Alexandra y estoy dentro del equipo de talento, diversidad e inclusión y trabajamos también en Project Branding, todo lo que tiene que ver con la comunicación externa de lo que hacemos para nuestros empleados. Y la verdad es que dentro del equipo, como os voy a contar ahora, llevamos proyectos y programas que son súper bonitos y es un gusto trabajar en este tipo de temas. Además de trabajar en Vodafone, soy mamá también de cuatro niños, o sea que este tema de la conciliación y demás me queda muy de cerca. Y llevo cuatro años trabajando en Vodafone. Aquí tenemos la presentación. A ver si se lo pondrán ahora. Perfecto. Muchísimas gracias, Nuria. Nada. Pues, como comentaba, he preparado esta presentación donde os voy a comentar un poco más en detalle cuál es la estrategia que seguimos dentro del apartado de diversidad e inclusión en Vodafone y además después he hecho foco en todo lo que tiene que ver con diversidad de género y cómo lo trabajamos nosotros. Si puedes avanzar, Nuria, por acá. Lo que traigo es en cuatro puntos. Por un lado, todo lo que son los objetivos, los beneficios, en qué basamos nuestra estrategia, cuáles son las dimensiones que trabajamos dentro de diversidad y después este foco en diversidad de género y en qué pilares asentamos nosotros nuestra estrategia o dónde creemos que es importante poner el poco para que de verdad las acciones que realicéis puedan tener un impacto interno y externo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, empezamos con el por qué y para qué hacemos lo que hacemos en Vodafone. Por un lado, y yo creo que esto es la mejor forma de empezar, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con diversidad, lo tenemos dentro de nuestro propósito de marca. Entonces, ante la pregunta de por qué lo hacemos, nuestra respuesta es por qué es lo correcto. Nosotros en el propósito de marca tenemos tres pilares. Tenemos un pilar de sociedad digital, de cómo ayudamos desde Vodafone a digitalizar las comunidades y las distintas sociedades. Tenemos un pilar de planeta, de todo lo que tiene que ver con toda la corriente de ecología y nuestro tercer pilar es inclusion for all, porque todo es el mix de inglés y castellano. Entonces, de todo lo que es Vodafone a nivel global, con sus casi 100.000 empleados, uno de nuestros propósitos de marca tiene que ver con diversidad. En primer lugar, porque somos una compañía absolutamente multicultural y que tenemos presencia en países que son completamente diferentes, entonces tiene todo sentido para nosotros desde el punto de vista de la empresa, pero también porque tenemos ese objetivo social de no dejar a nadie atrás. Es como nosotros traducimos este inclusion for all, es asegurarnos que nadie se quede atrás en nuestras sociedades y en nuestras comunidades. ¿Qué objetivo tenemos? Mostrar el compromiso de la compañía con un tema tan importante como es la diversidad, y además generar bienestar tanto para nuestros empleados como para la gente que nos rodea. Nosotros desde Vodafone siempre hablamos de personas, de comunidades y de sociedad, como los tres niveles en los que encantamos tener una influencia a través de todo lo que hacemos en temas de diversidad. Y los beneficios son múltiples, el más obvio siempre es el de reputación, o el que primero nos puede venir a todos a la cabeza, pero la verdad es que tiene un impacto, por ejemplo, en innovación, porque los equipos diversos son más creativos. Tiene un impacto en la mejora del clima laboral, en el compromiso que tienen los empleados con la compañía, todos estos temas relacionados con la parte más social, como en este caso puede ser la diversidad, genera que los empleados estén más comprometidos con la compañía, tengan una mejor visión de ella, y eso se traduce, por ejemplo, en una menor rotación, en cómo hablan de nosotros cuando están fuera de la oficina, significa que somos capaces de atraer mejor talento porque tenemos embajadores de marca, porque los empleados están orgullosos de lo que se hace dentro de la empresa. Y otros temas que también tienen que ver con la diversidad, por ejemplo, la resolución de retos, que está muy relacionada con la innovación, la capacidad que tenemos de acercarnos más a los clientes, porque tenemos más visiones dentro de la compañía de cuáles son las necesidades que pueden tener estos clientes y, sobre todo, ese impacto en la comunidad que para nosotros es muy relevante. No miramos solo hacia adentro, sino que miramos también cuál es el impacto que tenemos fuera con las medidas que adoptamos para nuestros empleados. Para diseñar las estrategias de diversidad e inclusión, nosotros tenemos estas cuatro Cs, que están traducidas del inglés y de ahí la palabra colega, que en inglés significa este compañero de trabajo. Entonces, cuando sacamos estas políticas y estos programas, lo que nosotros nos preguntamos es ¿va a tener un impacto positivo en nuestros clientes y en cómo nos ven los clientes? ¿Va a tener un impacto positivo en nuestros compañeros de trabajo? ¿Va a tener un impacto en las comunidades? Y estamos siendo capaces de comunicarlo de una forma activa y positiva. Y yo creo que en esas cuatro preguntas es donde radica un poco la clave de cuáles son las políticas que cada uno en su nicho, en su empresa, puede decidir sacar o no adelante. Luego hay que hablar de presupuestos, de alineación con la cultura, pero siempre tener presente estas cuatro Cs, ¿no? El impacto en clientes, el impacto en empleados, el impacto en comunidades y la estrategia de comunicación. Para nosotros, diversidad e inclusión no es solo, en este caso, género, ¿vale? Porque vemos la diversidad como todo lo visible, pero también lo que no es visible. Y si podemos pasar a la siguiente página, ahora mismo lo que tenemos es una estrategia de diversidad basada en cuatro pilares en función de cuatro colectivos. Es verdad que estamos dando un pasito más allá y estamos empezando a intentar trabajar la diversidad como un todo, aunque después separarlo por colectivos ayuda mucho a hacer programas específicos y a entender las necesidades de cada colectivo por separado. Pero yo creo que el siguiente paso es ver la diversidad de una forma más transversal, porque estos colectivos se cruzan, ¿no? O sea, uno puede ser mujer y pertenecer además al colectivo LGBT, o tener capacidades diferentes, o pertenecer a una generación que es o los senior o los jóvenes. Entonces, hay mucho cruce entre los pilares y eso hay que tenerlo visible. Pero para trabajarlo dentro de los equipos y poder ir goteando esas políticas y esas prácticas, a nosotros nos resulta súper útil separarlo por colectivos. Estos son los cuatro que más trabajamos en España, en otros países que tienen otras circunstancias sociales. Por ejemplo, se trabaja mucho el tema de etnia y raza, ¿no? Como puede ser en Sudáfrica o en Inglaterra, también se trabaja de una forma más intensa, porque es algo que culturalmente está mucho más presente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Nuria, por favor. Entonces, para la charla que nos ocupa, ¿no? Que al final es Woman Digital, quería haceros un poco zoom en lo que trabajamos nosotros a nivel de diversidad de género. Entonces, nosotros lo que trabajamos por un lado son programas, por otro lado tenemos todo lo que son políticas y después temas que tienen que ver más con la cultura dentro de la compañía, que están más relacionadas con los ámbitos de comunicación interna y externa. Y os traigo aquí algunos programas en diversidad de género. Tenemos más, pero me parece que estos son especialmente innovadores o al menos lo fueron en su momento algunos de ellos. Ahora hay más compañías que están sacando programas parecidos. Os he traído en primer lugar el programa Reconnect, que es un programa que lo que buscamos es reconectar a mujeres que están en parón laboral por motivos personales. Es decir, mujeres que tenían una carrera laboral de 5, 7, 8 años, los años que fueran, que la pararon, pues bien, porque decidieron ser mamás y tomarse un descanso, porque tuvieron que cuidar a alguien de su entorno familiar, porque decidieron emprender y por lo que sea ese emprendimiento no ha salido adelante o quieren volver al mundo laboral. Entonces, nosotros lo que tenemos es una vacante siempre abierta a nuestro portal de vacantes y que gestionamos a través de nuestro partner, que en este caso es RANSTAR, de forma que siempre evaluamos los currículums que las candidatas van subiendo ahí a nuestro portal. Evaluamos quiénes son efectivamente Reconnect, porque no todos cumplen los requisitos. Hay que llevar más de 12 meses en parón laboral para estar dentro del programa. Y a todas las mujeres que cumplen con los requisitos Reconnect se les realiza una llamada telefónica, una evaluación y para aquellas que encajan más con los procesos que tenemos en marcha, se les van presentando o bien de manera proactiva a las áreas o bien las metemos dentro de procesos de selección que tenemos abiertos para diversos puestos dentro de la compañía. Este programa nació en el 2017 y yo tengo el orgullo de hacer que fui la primera Reconnect que contrataron en Vodafone, además. En mi caso es porque había estado fuera viviendo en Perú por una expatriación de mi marido y al volver después de un año y medio más o menos me contrataron en Vodafone y así se inició Reconnect en España. Desde el 2017 hemos hecho 40 contrataciones de personas que llevaban en parón laboral más de un año, personas cuyo currículum normalmente destaca en negativo porque las empresas cuando ven un candidato que lleva 8, 12, 15, 18 meses sin trabajar, normalmente lo que hacen es descartarlo y nosotros lo que hacemos es tratarlo con muchísimo mimo, hacerle un fast track a los procesos de selección, empujar muchísimo sus candidaturas para intentar contratarlos. Entonces ese cambio de perspectiva para recuperar ese talento que se está perdiendo dentro del mercado, que es gente que está muy cualificada y que por motivos personales han dejado de trabajar en una empresa, pero no significa que hayan estado sin hacer absolutamente nada, al revés, seguramente han estado muy ocupados con otras cosas, recuperamos ese talento para Vodafone. Y además el resultado está siendo súper positivo, son empleados que están enganchadísimos a la compañía, que tienen muchísimo compromiso con Vodafone, que muestran en las encuestas de clima puntuaciones muy altas, con un rendimiento excelente porque ese compromiso con la compañía normalmente lo que hace es que aumenta tu rendimiento y que normalmente nos dan un feedback súper positivo de su trabajo dentro de la compañía. Entonces este por ejemplo es un programa que digamos que es a coste cero para la empresa, más allá de lo que podamos invertir en el proceso de selección, pero pensando en Pymes por ejemplo es un programa que se puede llevar a cabo perfectamente porque no supone un coste adicional y en cambio de cara al rendimiento interno, de cara a cómo ven los empleados este programa es súper positivo, porque nuestros propios empleados nos recomiendan a personas de su entorno que están en esta situación. Entonces es uno de los programas que a nosotros nos parece que es sencillo de implementar y que tiene un impacto súper positivo en la sociedad y también de cara a los empleados. El segundo ejemplo que os he traído es Code Black Adair, que además es un programa con el que hemos colaborado ya con anterioridad en Women Digital y aquí os traigo la foto justo de una de las formaciones que hicimos en Sevilla pre-COVID. Ya veis que están ahí todos juntitos y sin mascarilla, así que esto solo puede ser pre-COVID. Code Black Adair es un programa de formación para jóvenes, chicas, entre 14 y 18 años, donde Vodafone les da unas formaciones intensivas a lo largo de tres o cuatro días, dependiendo de cómo nos organicemos en horarios, en HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap. Seguro que los que estéis conectados sabéis más de esto que yo, pero al final lo que queremos es de alguna forma llegar a estas niñas que están todavía en el colegio y en el instituto y que tienen que decidir cuál es su carrera y acercarles la tecnología, que vean que son perfectamente capaces, romper un poco esos estereotipos de la tecnología es para chicos, en este caso cuando son adolescentes la tecnología es para chicos, es muy difícil, yo no soy capaz, que son un poco las verbalizaciones típicas, no digo que sean de todo el mundo, pero son verbalizaciones que vemos en muchas niñas dentro de esta edad, entonces que vean que son perfectamente capaces y que además es algo que les puede gustar y de lo que pueden hacer una carrera. Desde 2017 hemos tenido más de 400 alumnas, hicimos el programa en Sevilla, lo hemos hecho en Madrid, lo hemos hecho en Barcelona y lo hemos hecho en Valencia y además los formadores en este caso son empleados de Vodafone, con lo cual es verdad que la gestión pues lleva tiempo, tenéis que tener a alguien dentro de la compañía pues que contacte con los institutos, nosotros lo que hacíamos por ejemplo era decirle a los empleados vamos a lanzar esta formación apuntada a vuestras hijas, apuntada a las amigas de vuestras hijas, entonces lo mismo, estamos poniendo en marcha un programa que tiene un impacto positivo directo en los empleados y en la gente que tienen cercana, donde además el coste es bajísimo porque los formadores son las propias personas de la compañía y además nos dieron un feedback súper bueno porque las niñas estaban encantadas, fue una formación súper intensiva y estaban también enchufadísimas, nos dieron súper buen feedback y de hecho los propios empleados nos piden repetir, o sea la primera vez nos costó un poquito más conseguir los formadores, en la segunda convocatoria que hicimos teníamos más formadores de los que necesitábamos, porque la experiencia es súper positiva, en general cuando a los empleados les damos la oportunidad de ser formadores de otros empleados o de colectivos como en este caso estas niñas, la experiencia suele ser bastante agradable para ellos y quieren repetir, así que lo mismo, un programa con impacto en el exterior y con impacto también en los empleados y en cómo ven a la compañía y en su satisfacción. El tercero que os traigo es una de las últimas cosas que hemos sacado que tiene que ver con menopausia y que ha levantado comentarios muy positivos y muy negativos en redes sociales cuando lo hemos sacado, pero a veces hay que ser valientes y poner en marcha programas que no se están haciendo o que no nos atrevemos o que no sabemos cómo van a caer, siempre con la mayor delicadeza y el mayor respeto posible. Desde Guadalajón queríamos empezar a tratar el tema de la menopausia y quitarle un poco todos esos estereotipos negativos, esto de todo el silencio que lo rodea, que parece que es algo prohibido decir, parece que las mujeres llegamos a la menopausia y poco menos que ahí se te ha acabado, no sé si la vida laboral, pero desde luego es un cambio hormonal muy grande y es algo que no se suele hablar con demasiada libertad en entornos laborales. En el entorno personal puede ser otro tema, pero en entornos laborales es un poquito tabú o eso es lo que estábamos viendo en los estudios en Guadalajón. Aquí lo que se hizo fue lanzar un estudio a nivel mundial, esto es gracias a toda la cobertura que nos da la matriz a nivel internacional, se hizo un estudio con muchos miles de personas y en varios países diferentes y lo que se vio es que hay un porcentaje importante de mujeres que sufren síntomas que a veces les pueden dificultar el trabajo en algunos momentos de la menopausia y que hay que ser un poquito más empáticos con esos momentos que además son incontrolables porque son causa de temas hormonales y que las compañías deberían empezar a pensar cómo hacer más sencillo a sus empleadas esta transición hormonal que además normalmente pasa durante la vida laboral porque a partir de los 40 ya hay mujeres que pueden entrar en la menopausia hasta los 50, 55. Entonces están además en un momento de la vida laboral donde hay muchas que ya están en puestos de gestión por la edad y por toda la trayectoria y es interesante que lo pongamos encima de la mesa y que veamos qué podemos hacer desde las empresas para apoyarlas y ayudarlas. Nosotros en este caso lo que hemos hecho es a raíz de ese estudio estamos generando un toolkit una herramienta de formación para empleados y para los managers de la compañía para que entiendan cómo pueden aproximarse a una empleada que puede estar pasando por los inicios de la menopausia y cómo apoyarla y cómo ayudarla si en algún momento a nivel médico necesita algún tipo de apoyo o de extra conciliación por el motivo que sea. Ya os digo que en redes escuchamos de todo había comentarios muy negativos pero a veces hay que ser un poco rompedor y ya os digo con pies de plomo por ahora lo que hemos hecho es un estudio y vamos a sacar un toolkit para empleados. En este caso sí que necesitáis una inversión importante y en el cuarto caso que os traigo que son formaciones es verdad que también llevan un coste asociado y a veces son un poquito más difíciles de implementar. En nuestro caso lo que tenemos es una formación a través de un videojuego que se llama así con un partner que es externo y es una formación que está orientada a sesgos inconscientes. En la anterior ponencia ya nos han comentado un poco sobre estos sesgos inconscientes que juegan muchísimo papel tanto en los procesos de selección para candidatos externos candidatas externas pero también para promociones y visibilización del talento femenino dentro de la compañía. Es verdad que en general esto como todo es estadística no significa que cuando vayamos caso a caso sea así pero en general las mujeres dentro de la empresa tienden a visibilizarse menos y a visibilizar menos su trabajo. Levantamos menos la mano generamos menos impacto a nuestro alrededor generamos menos redes de contacto fuera de lo que es nuestro entorno inmediato y eso nos puede pesar un poco a la hora de promocionar. También levantamos menos la mano a la hora de promocionar. Hay un estudio que a nosotros nos gusta mucho sacar que es cuando se publica un puesto de trabajo los hombres de media si cumplen con el 60% de los requisitos que se piden aplican al puesto pero las mujeres necesitan ver que hay una coincidencia de hasta un 90% de las condiciones de los requisitos del puesto para aplicar. Tienen que ver que hay mucho alineamiento entre su perfil y lo que están pidiendo para decidirse aplicar y los hombres en ese sentido digamos que son más atrevidos o tienen más confianza o no habla de las causas en el estudio pero a la diferencia yo creo que habla por sí misma. Entonces, si ya las mujeres se presentan menos a puestos de trabajo si generan menos visibilidad dentro de la compañía para promocionar ¿qué podemos hacer nosotros para impulsarlo de cara a los people managers y a los compañeros? Entonces, estas formaciones en sesgos inconscientes quitan un poco una parte que sí que podemos tener dentro de nosotros y si ya se presentan pocas además no las evalúes dentro de este marco de sesgos inconscientes pensando en lo típico que escuchamos siempre que va a faltar más el trabajo porque es la que se encarga de los niños o se va a pedir una reducción de jornada en cuanto sea madre todo este tipo de frases que a lo mejor algunos de vosotros estéis pensando yo esto jamás lo pensaría bueno, a lo mejor son sesgos que son más útiles todavía pero están muy presentes y ponen una piedrecita más en el camino de esa contratación y de esa promoción interna del talento femenino entonces estas formaciones en sesgos inconscientes eliminan o intentan eliminar una de esas barreras nosotros además trabajamos en formación para el talento femenino interno para ayudarles a darles herramientas para generar más redes de contactos para ayudarles a definir un plan de carrera y ayudarles a que esa exposición y esa visibilidad la busquen más pero trabajamos en los dos ámbitos en qué es lo que puede trabajar la mujer dentro del ámbito laboral para generar más oportunidades de promoción y qué es lo que podemos trabajar con los managers para eliminar barreras a la hora de la evaluación y esto en cuanto a programas si podemos pasar a la siguiente diapositiva Núria perdona es que va lento sí, sí, sí porque se me está pausando no te preocupes y nada como os comentaba estos son algunos ejemplos ya veis que algunos son a coste cero algunos requieren una inversión bastante grande normalmente en empresas que tienen mayor tamaño nos cuesta un poco menos hacer este tipo de inversiones pero se pueden sustituir por otros tipos de formaciones hay algunas formaciones que nosotros hacemos que es en base a contenido curado que no contratamos digamos a una empresa sino que lo que hacemos es curar contenido por ejemplo algunos de los vídeos que ha puesto antes Lucía son súper interesantes se puede hacer perfectamente una formación pidiéndole a alguien de recursos humanos por ejemplo que monte una formación con contenido curado o un pequeño itinerario que puedan seguir los empleados con contenido curado entonces siempre se puede buscar la forma de bajar el coste para que sea más accesible para empresas que tienen un presupuesto que es menor por la propia naturaleza de la empresa en cuanto a políticas internas aquí tenemos un montón de políticas porque llevamos muchos años trabajando en este tema y os he traído tres que yo creo que son las que han generado más impacto en comunicación y algunas más impacto por la cantidad de empleados a los que toca por ejemplo hace un año y medio más o menos pusimos en marcha una política interna contra la violencia de género a través de la cual lo que hicimos fue contratar a una psicóloga experta externa de forma que si hay alguna empleada que está sufriendo violencia de género en su entorno familiar tienen un contacto externo al que pueden llamar de forma totalmente anónima para contarle el caso y lo que hace Vodafone es que a esta persona que está sufriendo violencia de género en un entorno familiar le damos a partir de 10 días de permiso retribuido es decir no se le restan de las vacaciones y se le siguen pagando 10 días como mínimo de permiso retribuido para que pueda hacer las gestiones que sean necesarias que en este caso puede ser desde denuncias abogados traslado de vivienda etcétera entonces además de ese permiso retribuido pagamos las primeras sesiones con nuestra psicóloga experta en violencia de género y damos también apoyo al entorno familiar porque hay veces que en los casos de violencia también puede haber un impacto sobre hijos si lo hay o familiares cercanos entonces damos apoyo también al entorno cercano para darles claves sobre cómo abordar el tema y antes de que existiera antes de la era COVID lo que hacíamos también era reservar una plaza de parking en los centros en los que tuviéramos parking para la oficina porque en el trayecto de casa a la oficina se ha visto que es un trayecto de alto riesgo para las personas que sufren violencia de género porque son momentos en donde el agresor puede interceptarlas yo creo que esto lo hemos visto en las noticias millones de veces entonces para intentar disminuir el riesgo con lo que nosotros podemos aportar le reservamos una plaza de parking permanente de manera que no tenga que coger el transporte público sino que pueda ir en coche a la oficina y entrar directamente en el parking para que no tenga que apartar en la calle y hacer ese trayecto caminando esta política quitando esa parte de apoyo psicológico que tiene un coste pero yo creo que merece la pena porque de verdad no es muy alto comparado con lo que son presupuestos para recursos humanos o dentro de la compañía pero la parte por ejemplo del permiso retribuido para darle apoyo con los temas de abogados o de traslado de vivienda que necesite es algo que para la compañía es a costa cero pero de cara a los empleados genera su mensaje muy potente del posicionamiento de la compañía con respecto a la violencia de género lo idóneo es obviamente que esto no lo tengamos que usar nunca porque significa que no tendremos ninguna empleada que esté en esta situación pero que sepan que la empresa les va a apoyar y les va a proteger si nos enteramos de que está en esta situación entonces tender un poco la mano al ámbito personal de los empleados no conscribirse solo al ámbito empresarial también genera impacto y genera un mensaje de cercanía desde la empresa hacia los empleados el segundo ejemplo que os he traído es el permiso de maternidad y paternidad ampliado que hemos hecho para empleados y es que una vez que se reincorporan pueden pedir hasta que su hijo tiene un año una reducción de jornada a 30 horas y con salario completo lo mismo esto de forma literal es a coste cero porque tú le sigues pagando el mismo salario que le estabas pagando es verdad que hay una reducción horaria pero nosotros no estamos viendo que esto tenga un impacto en el rendimiento de los empleados y en cambio genera muchísimo muchísimo engagement con la compañía muchísimo compromiso porque le estás haciendo un regalo que está por encima de lo que marca la ley y le estás ofreciendo una conciliación adicional sin necesidad de reducir su salario porque normalmente lo que vemos es que para que los papás o las mamás puedan tener acceso a esta reducción de salario implica una reducción de los ingresos que están percibiendo entonces yo creo que para la compañía merece muchísimo la pena permitirle a esos padres y madres que durante hasta el año de vida de los peques puedan tener un extra de conciliación porque es una etapa en donde además en general dormimos muy poco muy poco los padres y se agradece bastante y es muy duro cuando tienes al bebé chiquitín salir de casa 40 horas a la semana se hace un poquito difícil y eso también puede interceder en el rendimiento entonces lo mismo una propuesta que tiene cero coste para la compañía pero que tiene súper buen impacto y que va directamente unida al discurso de corresponsabilidad dentro de la familia porque nosotros no se lo damos solo a las mamás sino que se lo damos también a los papás y fomentamos de alguna forma que ellos también vean que pueden reducirse su jornada y dedicar más tiempo a su familia durante esos meses entonces ese discurso de corresponsabilidad que nosotros le apoyamos muchísimo desde Vodafone e intentamos que las medidas de conciliación siempre vayan dirigidas a ambos progenitores porque que los padres se impliquen más en el cuidado de los hijos hace que después en el entorno laboral también haya una réplica de cara a las mujeres y que esos estereotipos de es la mujer la que se encarga es que va a faltar es que se va a reducir la jornada etcétera vayan menguando poco a poco en la medida de lo posible y por último otras medidas de conciliación que tenemos yo creo que ahora mismo con el COVID lo están haciendo las empresas pero es el tema del trabajo en remoto tener una flexibilidad para que los empleados puedan trabajar tanto en remoto como desde la oficina ayuda muchísimo de cara a la organización familiar y especialmente lo hemos visto en este año donde te confinan a uno de los que es una semana luego un mes no pero luego te toca que te confinan al otro hijo o has tenido un contacto estrecho y te toca quedarte en casa entonces que la empresa te facilite esa flexibilidad ayuda muchísimo yo lo veo en casa porque mi marido no tiene teletrabajo en su compañía y yo sí y a mí es que me ayuda un montón y me hace estar súper enganchada a Vodafone y pensar que realmente nos pone la vida fácil a los empleados y que piensan en nosotros cuando generan las políticas entonces todo esto al final en lo que redunda es en que tienes menos bajas por parte de los empleados que en circunstancias donde si mi marido se tuviera que quedar en casa o bien pide la baja o bien pide vacaciones y yo sin embargo estoy trabajando y estoy rindiendo ¿vale? entonces es positivo para ambas partes si puedes pasar a la siguiente diapositiva Nuria por favor no he mirado si en el chat hay alguna pregunta no, no hay ninguna pregunta por ahora y lo tercero que trabajamos que lo había comentado al principio es comunicación 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 tanto interna como externa porque si no podéis poner en marcha cosas súper chulas pero que no se entere nadie y entonces no generáis el impacto en la semana de la mujer es un buen momento para comunicar ¿vale? porque es hay mayor receptividad y se mueven mucho las redes sociales y podéis generar más impacto también en externo con lo que hacéis algunas de las cosas que nosotros hacemos por ejemplo organizamos un speed networking que es como una especie de cita ciega rápida de esto que te suena la campanita cada dos minutos cuando lo hacíamos en presencial lo que hacíamos era que poníamos un círculo doble de sillas en el círculo interior lo que tenemos son directores de la compañía y en el círculo exterior lo que tenemos son mujeres que están en puestos de especialista en puestos técnicos digamos en las bandas de especialista y les damos la oportunidad de tener una charla de cinco minutos con directores de la compañía y directoras ¿vale? en este caso buscamos que estos directores y managers haya un mix de hombres y mujeres pero las mujeres los especialistas que se sientan son todo mujeres y lo que buscamos es que amplíen su red de contactos que le den visibilidad a su perfil con otros directores pueden aprovechar la oportunidad para comentar algo sobre su currículum o para preguntarles cómo han hecho para ascender dentro de la compañía o qué le recomendarían para una formación entonces es una sesión también donde recibimos muy buen feedback tanto por parte de las directoras y directores como por parte de las empleadas a las que les damos la oportunidad de tener estas charlas este año como ha sido online lo hemos alargado un poquito más ¿vale? y en vez de estas citas rápidas hemos hecho cuatro citas digamos de quince minutos porque en online dos minutos no te da tiempo a conectar ¿vale? entonces hemos hecho lo hemos llevado a un formato online y lo hemos ampliado un poco entonces para empleadas que nunca habían salido de su cascarón por decir de alguna forma tener la oportunidad de estar charlando durante una hora con cuatro directoras o directores de otras áreas darles visibilidad en algunos casos estaban interesadas en moverse a su área y han surgido ahí conversaciones de posibles movimientos y demás yo creo que es súper positivo y este programa por ejemplo también pues a coste cero para la compañía y la empresa apoya el hecho de que las mujeres pueden necesitar en algunos momentos que las empujen para generar esa red de contactos y generar esa visibilidad después a nivel de comunicación externa trabajamos mucho en redes sociales nosotros tenemos un programa de radio que es You No Te Pierdas Nada que ahora está en Europa FM si no me equivoco y por ejemplo ahí os he puesto la foto nosotros llevamos a dos chicas que forman parte de nuestro grupo de talento joven de la compañía que son los graduates para nosotros son dos chicas que llevan un año y medio dos años trabajando que trabajan son telecos y trabajan en el área de innovación dentro de tecnología entonces lo que hicimos fue pedirles que si querían ir a la radio y fueron a la radio y hablaron de su experiencia trabajando en Vodafone como teleco y como mujer entonces lo mismo darle visibilidad al talento femenino que tenemos que tenemos en la compañía intentar generar referentes femeninos en todo lo que son carreras y por último también tenemos las Women in Red que es un reconocimiento anual que hacemos a cuatro mujeres y el objetivo es el mismo para nosotros en la semana de la mujer el objetivo es visibilizar el talento femenino que tenemos dentro de la compañía bien sea a través de comunicaciones externas o llevándolas a la radio o dándoles un reconocimiento formal como son estas Women in Red que después les generamos actividades durante el año o bien sea con el Speed Networking presentándola a otras directoras entonces como sabemos que eso es uno de los o el talón de Aquiles que pueden tener las mujeres para promoción interna para nosotros esa semana es la semana de la visibilización del talento femenino en especial en carrera y con esto ya cierro los ejemplos que os quería contar ya lo último que os quería comentar era en qué basamos nuestros pilares o qué es lo que hemos visto nosotros que nos funciona cuando ponemos en marcha estas políticas ahí tenemos el apoyo de la dirección es fundamental esto tiene que venir desde arriba tiene que ser algo cultural de la compañía si lo intentáis implementar desde un departamento de recursos humanos o desde un equipo os va a resultar súper difícil entonces hay que buscar alianzas porque esto cascadea y se crea desde arriba y cascadea hacia abajo la cultura y es la manera de que perduren el tiempo y que no sean solo acciones puntuales políticas pioneras a veces hay que atreverse y romper un poco con lo establecido yo creo que todo lo que hemos puesto aquí se hace con el mayor cariño y con el objetivo total de que sea algo positivo entonces hay que perder un poquito el miedo hay que tener a alguien dedicado porque ya veis que como mínimo se necesita tiempo para montarlo y dependiendo del presupuesto que tengáis pues las cosas se hacen más pidiéndole a los empleados el apoyo o pudiendo salir fuera con una empresa para contratarlo nosotros como somos una empresa muy grande tenemos un comité de diversidad de inclusión y ahí la foto que veis en comité de diversidad de inclusión es que se fueron en el orgullo LGBT Madrid sacamos también hace varios años ya la carroza y estaba ahí todo el comité de diversidad de inclusión y lo que hacen es que tienen reuniones trimestrales donde se les va presentando las iniciativas que se van a poner en marcha y recibimos feedback y es nuestra forma de recibir feedback de los empleados y hay empleados de todas las categorías y de todas las áreas en este comité para asegurarnos que lo que ponemos en marcha está alineado con lo que los empleados esperan de nosotros intentamos no hacerlo en el vacío porque podemos ver que invertimos tiempo y dinero en algo que después no tiene impacto hemos creado una red local de apoyo a todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión porque nosotros tenemos como una especie de Facebook interno y ahí colgamos un montón de iniciativas y hacemos la comunicación interna ahora mismo tenemos 650 personas en esta red local de diversidad e inclusión el tema de programas bandera como los que os he contado de Reconnect o Code Like a Girl donde nos apalanquemos para generar la mayor masa de comunicación y de impacto luego hay que hacer cosas de ganchillo así más pino pero intentad diseñar un programa bandera que os sirva para generar especial impacto a nivel de comunicación y eso ayuda mucho a que después la rueda pueda ir tirando indicadores fundamental nosotros siempre trabajamos en base a KPIs las alianzas como esta que hemos generado con Woman Digital que ya tiene unos años de vida con la Junta de Andalucía y colaboramos también con otras entidades en temas de diversidad e inclusión es fundamental porque intentar remar solo la empresa privada yo creo que no tiene mucho sentido y que aquí la colaboración público-privada genera mucho más impacto y genera mucho más beneficios a nivel de las comunidades ¿vale? y es muy importante que tengamos presente también cuál es la agenda a medio plazo que tienen las distintas administraciones para ver cómo nosotros nos podemos unir a las distintas iniciativas que se van proponiendo y cómo podemos apoyarlas también desde las empresas toda la parte de formación yo creo que es fundamental para empezar a cambiar la visión y como os comentaba comunicación comunicación interna externa todo lo que podáis para que se vea lo que estáis haciendo y nada más esto era lo que os quería comentar sobre lo que hacemos en Vodafone muchísimas gracias espero que no haya sido demasiado intenso y que os podáis llevar algunas ideas para trabajar si queréis preguntarme cualquier cosa de cómo hemos puesto en marcha cualquier programa dificultades lo que queráis pues muchas gracias nada más has terminado y nada menos yo voy casi a comenzar por el final cuando lanzas el bloque de comunicación aquello que no se ve aquello que no se comunica dicen que no existe o existe de la peor manera posible y esto ya adelanto no es privativo de una gran compañía o de una pequeña empresa diseñar el plan o la manera en que queremos estar en el mundo en que queremos comunicar es imprescindible porque también hay otra esto que dice pues alguien lo hará por ti o lo harás tú de una manera no acertada ¿no? yo te agradezco tu exposición porque yo misma iba sorprendiéndome no solo de la cantidad de medidas sino también de la innovación de la manera en que se puede innovar y también de algunas de ellas muy disruptivas muy atrevidas y por tanto con riesgo ¿no? y entonces todo eso es apasionante hacer pero hacer con riesgo también el hecho de buscar alianzas es todo una estrategia pues muy inteligente me llama la atención y quería claro mi pregunta de cómo transferimos a las pequeñas empresas pero tú misma has conectado pues hay acciones a coste cero que nada más que es mentalidad cambio de mentalidad entonces para que las empresas las más pequeñas que pudieran caer en la tentación pues como somos pequeños tenemos menos capacidad de maniobra tenemos menos recursos puedan avanzar en la igualdad y también tener esas pequeñas unidades pero al final unidades que se muestran a la sociedad de manera comprometida con la igualdad de género y con la diversidad ¿qué consejo o qué recomendaciones más exactamente le darías tú para que que pudiera el primer paso la recomendación del primer paso? Pues yo creo que el primer paso es la la alianza con la dirección es que me parece fundamental ¿vale? porque son los que van a decidir en un momento dado si hay presupuesto o no hay presupuesto por ejemplo pero una vez que eso está digamos asegurado empezaría por diseñar empezaría por un programa a bandera porque es verdad que gracias a Dios en España la legislación yo creo que es bastante potente y siempre y cuando uno siga la legislación vigente ya hay una buena porción de conciliación y corresponsabilidad que nos la da la legislación y de cara a los empleados generar algún tipo de programa más que políticas algún tipo de programa yo creo que puede tener un buen impacto a nivel de comunicación son normalmente más sencillos de poner en marcha que las políticas porque en las políticas hay veces que tiene que entrar mucho el tema de relaciones laborales que tienes que ver también temas legales y demás entonces las políticas si tienes experiencia cero pues pueden ser un poquito más difíciles de desarrollar y pueden tardar varios meses sobre todo si además el sindicato para medianas empresas por ejemplo que pueden tener un sindicato pues hay que entrar en negociación con el sindicato es más complicado o lleva más tiempo pero así para un algo más a corto plazo que puedas implementar en pocos meses los programas yo creo que son más sencillos porque un programa a reconectar por ejemplo abrir la puerta a la contratación de mujeres que estén en paro o ponerte un KPI de contratación de mujeres por ejemplo o un objetivo de cada vez que habla un proceso de selección tiene que haber mínimo dos mujeres en shortlist que se presenten en una terna de tres candidatos entonces a nivel de programas digamos sí que se pueden hacer cosas a más corto plazo o formaciones como decimos donde tú puedes curar contenidos que las puedes tener preparadas en semanas perfectamente y empezar a distribuirlas entre los empleados entonces yo optaría por ahí me parece que las políticas son fundamentales pero esto es un trabajo más a medio plazo y va a depender mucho de cuál sea el sector de la empresa va a depender mucho de cuál sea la relación que tienen con los sindicatos etcétera entonces eso es más a largo plazo digamos una política de conciliación con una reducción de jornada como la que tenemos nosotros pues entiendo que no es algo que pueda sacar de una semana para otra o una política como la que tenemos contra la violencia de género pues tampoco es algo que pueda sacar de un mes para otro porque hay muchos temas ahí de legales y de protección de datos que pueden influir entonces yo apostaría por un programa claro porque además yo me doy cuenta cuando hablas por ejemplo del proceso de selección nos dice bueno me tengo que obligar tengo para revertir la situación me tengo que obligar a que haya el mismo número de candidaturas por ejemplo para un puesto esto es coste cero coste cero para la empresa pero un beneficio en que ingresa el mayor talento que hay fuera o sea hay un beneficio adoptado por eso quizás remarcar que hay y por eso la alianza con la dirección y un cambio quizás de la cultura de la empresa en la mentalidad en las actitudes para que estos programas puedan previo no lo sé si yo creo que ahí si que tiene que haber un compromiso y una cierta formación o sea digamos si esto se está impulsando desde recursos humanos yo creo que o el discurso que a nosotros nos ha servido mucho es el tema más económico porque en un principio pueden ser más reticentes o les pueden parecer menos útiles pero es que tiene un impacto directo en rendimiento y tiene un impacto directo en que la gente no se te vaya a otras compañías y hay un montón de estudios acerca de esto y que quiero decir que están disponibles para todo el mundo entonces yo creo que el primer pasito para convencer por ejemplo a la dirección es que vean que se tiene un impacto directo en la parte económica de la compañía que se traduce al final en beneficios la rotación genera un coste para la compañía y este tipo de programas lo reducen y además aumenta el rendimiento y ya te digo nosotros para poder contratar cuando conseguimos tener en en shortlist en las listas un tercio de mujeres acabamos contratando un tercio de mujeres si conseguimos tener en las shortlist un 50% vemos que al final se contrata un 50% entonces visibilizar el talento femenino externo y presentarlo a la compañía es la única manera de contratarlo y para eso sí que hay que invertir un poco más de tiempo porque normalmente es talento que es más reticente a cambiarse de compañía porque tienen ese perfil un poco más conservador a la hora de buscar trabajo de levantar la mano de buscar promociones etcétera entonces hay que invertir un poco más de tiempo en encontrar este talento y convencerles de que se vengan contigo pero o tienes una cultura interna que apoye el talento femenino con otros programas y con otra cultura o realmente es que no entonces al final es la pestaña que se muerde la cola si tú quieres atraer talento femenino a tu empresa tienes que asegurarles que una vez que están dentro toda la cultura apoya ese talento femenino en las siguientes etapas ¿no? si no pues tú les puedes vender algo y luego cuando entren no haya políticas de conciliación o no haya una cultura donde se forme a los empleados para eliminar sesgos o donde se intente que esa promoción del talento femenino se impulse de una forma más explícita y directa pues no va a tener mucho recorrido al final claro pues entonces estamos en eso en un recorrido que se inicia con la toma de conciencia que normalmente he querido interpretar al menos en vuestra compañía proviene de la medida las propuestas las estrategias de recursos humanos externos internamente que la compañía hace suya a veces por convencimiento y porque también hay que decir que la igualdad y la diversidad es rentable económicamente y también a nivel reputacional y de posicionamiento de marca y por otra cuestión que no nos olvidemos que las mujeres recientemente pero con un poder de compra y de decisión de compra muy importante por lo tanto es una estrategia inteligente aunque como tú bien has dicho al principio creo que has querido decir lo hacemos porque es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer o sea que a partir de ahí pues todo todo ese recorrido yo voy a aprovechar una última probablemente porque me llama la atención me llama la atención no me gusta que las medidas tanto de conciliación como las medidas que se puedan beneficiar de permisos de paternidad y maternidad pues se abran se abran a los señores porque si no siempre habrá un hándicap si son las chicas las que tienen la carga lógicamente quienes emplean dice contrato con una carga ya añadida pero que tiene el dato no te quiero poner un compromiso de impacto son muchos los chicos los hombres que solicitan los permisos de paternidad pues ahí me pillas porque no tengo el dato más que de lo que tengo cercano y de lo que tengo cercano porque nosotros también antes de que entraran las 16 semanas pues teníamos otras políticas ahora con las 16 semanas la que hemos dejado es esta que en realidad es la lactancia mejorada pero esa lactancia mejorada se la hemos dado a padres y a madres sí conozco pero porque es de mis compañeros cercanos digamos de las áreas que están cerca de mí un par de casos que lo han cogido pero la verdad es que no tengo datos oficiales bueno siento no poder responderte no quería ponerte en compromiso pero porque también son medidas que no te has competido más pero que no tienen mucho éxito y que también probablemente hubiera que trabajar en la dirección en esa dirección en nuestro caso lo que sí pueden hacer es esos creo que son 12 días de lactancia lo que te dan por ley nosotros lo tenemos ampliado a 25 26 bueno lo tenemos duplicado y hacemos lo mismo o sea los papás y las mamás o bien se pueden coger esos 25 días de lactancia después de las 16 semanas o bien lo pueden cambiar por esa jornada 30 horas con salario completo hasta que el bebé cumple un año entonces no te sé decir porque o te acoges a una o te acoges a la otra pero cualquiera de las dos la puedes coger entonces no sé qué padres se acogen a la de los 25 días y cuáles se acogen a la jornada reducida pero lo que sí que hacemos es que la lactancia mejorada es tanto para padres como para madres pero ahí me has pillado qué modalidad eligen porque las mamás hay veces que también que eligen los 25 días porque prefieren estar 25 días más en casa con el bebé y luego se incorporan a jornada completa pero lo preguntaré porque me parece interesante bueno yo por pura por pura curiosidad yo sabía que era difícil que tuviera el actuar discúlpame en todo caso en todo caso ya la iniciativa de abrir las posibilidades de conciliación y las posibilidades de las trans de conciliación a mí me parece ya admirable y yo felicito por eso porque al final casi todas las medidas por no decir todas las medidas que tenéis los programas externos e internos van a la línea de explotación que no son voces al final pues estamos en cambio de mentalidad en selección en promoción conciliación incluso prevención y atención a víctimas de vivencia de género que es otra de las medidas que no nos debe de pasar desapercibida porque es un compromiso social de la compañía y también cuesta muy poco incluso a las pequeñas empresas hacer una declaración de intenciones de su compromiso y de su rechazo a un fenómeno como ese que hay cosas que no cuestan económicamente sin embargo van transformando la sociedad en definitiva así que enhorabuena muchísimas gracias Sandra por tu interesantísima intervención y clarificadora por supuesto y desde luego también modelo y ejemplo a seguir ¿no? Nuria yo no sé si hay alguien en el chat que ha preguntado vale invitamos si alguien quiere hacer pregunta o alguna consideración y si no pues pasamos a la a la siguiente ¿no? Nuria pues cuando tú quieras Nuria ha estado interviniendo a lo largo de todo el taller ella es directora de proyectos de SICA de la consultora SICA es experta en género y lleva ya pues más de 20 años trabajando en asuntos como este así que Nuria cuando tú quieras si puedes entrar un poco en el tema ¿vale? vale vale muchas gracias Ana me ha encantado tanto la exposición de Lucía que nos dejó os comento que nos avisó que tenía que dejar la sesión ¿vale? y se disculpó y bueno y la intervención de Alejandra como buena práctica me ha encantado porque yo que trabajo como de Ana como técnica a pie de campo en el terreno haciendo consultoría y coaching de Face to Face como es esta ocasión nos encanta ver como empresas como Vodafone tienen tanto compromiso y tanta creatividad a la hora de plantear esas medidas de igualdad que a nosotras como consultoras pues a veces nos cuesta trabajo que las empresas sobre todo cuando son pequeñas encuentren esas opciones ¿no? nosotros le planteamos desde desde el auto desde el diagnóstico nosotros le planteamos medidas y demás pero realmente las medidas que mejor funcionan son pues esos programas esas políticas internas que se generan desde el propio compromiso y autoanálisis de la propia empresa con lo cual esta sesión de coaching parte de esa premisa precisamente de hacernos ver a nosotros mismos como empresa cuáles son nuestras necesidades cuáles son nuestros objetivos alcanzar para conseguir esas cuestiones de género remover esos obstáculos y esas barreras como siempre decimos utilizando de base todo lo que ha comentado Lucía en su exposición como ya decía en el tema de los estereotipos de género que aunque nos parezca que está antiguo que hablamos de algo que está fuera de nuestra época pero que siguen estando ahí y que lejos de dejar de existir pues existen con nosotros y además se agregan otras muchas cuestiones que no solamente son ya de género sino que implican otros colectivos otras como habéis ido mencionando el tema de bueno de mujeres con ciertas dificultades añadidas etcétera etcétera la violencia de género en fin muchas otras que añaden y dificultan aún más a las mujeres pues el acceso al mercado laboral etcétera etcétera como esta sesión en realidad tiene que ser algo muy colaborativo ¿vale? yo os propongo desde esta reflexión que estoy haciendo que no es más que compartir todo lo que ya se ha explicado os propongo voy a abrir una pequeña presentación pero no es nada extensa ¿vale? simplemente consiste en alguna preguntita y desde ahora invito a las personas que estáis ahí ya no hacer preguntas sino intervenir y a decir vuestros propios desde vuestros propios casos y ejemplos cuáles son vuestras buenas prácticas o cuáles son vuestras necesidades y cuál sería la demanda de información o de lo que sea para esta sesión ¿vale? os hago una una breve introducción de una situación de partida sabemos a día de hoy porque además como tenemos unos reales decretos aprobados hace muy poquito tiempo que han modificado la ley nacional de igualdad como sabemos y también contemplamos la ley andaluza por supuesto de promoción de igualdad de género en Andalucía sabemos que las empresas a partir del día 7 de marzo tienen que presentar en registro su plan de igualdad a partir de 101 trabajadores ¿vale? antes anterior a esto pues era para empresas grandes para empresas de 250 más 250 personas trabajadoras en general pero ahora ya hemos bajado a 101 y a futuro a futuro próximo además pues tendremos que empresas de entre 50 y 100 personas trabajadoras pues resulta que van a tener que hacer también su plan de igualdad a partir del 7 de marzo de 2022 ¿no? sin embargo dentro de nuestro pilotaje en consultoría que hemos realizado con varias empresas del sector tecnológico digital etcétera hemos podido comprobar por estadísticas ya solamente lo podemos comprobar que la inmensa mayoría de las empresas que tenemos en Andalucía en este sector en concreto son más pequeñas lógicamente son de menos de 50 ¿vale? entonces os planteo la primera de las preguntas y haremos esa reflexión y si queréis trabajar con nosotros este tema intervenir directamente ¿vale? abrís el micrófono y podéis intervenir directamente sin necesidad o levantáis la manita del foro ¿vale? yo os planteo la siguiente pregunta si no tenemos que hacer obligatoriamente ese plan de igualdad según la ley ¿por qué? ¿por qué empresas de menos de 50 personas en plantilla creemos por una parte que es tan necesario que planteéis esas medidas de igualdad y por qué esas empresas tienen muy buenas prácticas haciendo intervenciones de igualdad y planteando medidas de igualdad en sus empresas ¿por qué? si no es obligatorio voy a ir echando un vistacito es una reflexión que siempre nos hacemos cuando trabajamos con empresas pequeñitas ¿vale? y la respuesta la tenéis en la propia diapositiva y la respuesta nos la da el propio programa Women Digital porque es un valor competitivo bueno previo a esto en realidad es porque estamos dentro de la ley ¿vale? nosotros siempre decimos estamos dentro de la ley estamos dentro de la normativa ¿por qué? porque aunque es cierto que las empresas pequeñas no tengan que hacer su plan de igualdad pero no es cierto que tienen que cumplir con la normativa vigente y lo que nos dice básicamente es que todas las empresas tienen que incluir el respeto a la igualdad de oportunidades y de tratos en este caso de género en este caso de hombres y mujeres pero en general cumpliendo con nuestra constitución evidentemente el respeto por la diversidad ¿vale? para estar dentro de la normativa pero por supuestísimo teniendo ya contemplado esta opción es porque realmente creemos y los estudios las investigaciones nos avalan Lucía ha comentado muchos de los datos de esas publicaciones de actualidad última generan un valor competitivo para nuestras empresas y es muy importante lo que ha dicho Alejandra con el tema de la sensibilización y el compromiso desde la alta dirección en las empresas que lo tengan claro socias y socios en las pequeñas como nos hemos encontrado en el pilotaje del Google Digital de empresas pequeñitas los propios socios las propias socias que lo tengan clarísimo y que sean capaces de ir contaminando positivamente a las personas que integran sus empresas aunque muchas veces son ya os digo empresas muy pequeñitas ese valor competitivo que genera al final beneficio porque hace a las personas más productivas más rentables por ende con lo cual al final más beneficio para las empresas ¿vale? pero también porque ese mejor clima laboral que también comentaba Alejandra en las últimas diapositivas ese mejor clima laboral ese sitio donde tú vas a trabajar cada día la mayor parte de las veces ocho horas diarias es un sitio de encuentro también social lógicamente y la empresa tiene que procurar que esas personas se encuentren en igualdad de condiciones en igualdad de oportunidad ¿vale? con lo cual ese clima laboral mejora y el rendimiento pues se ve afectado positivamente ¿vale? seguimos un poco porque como he estado comentando hay muchas de las cosas que han ido explicando magníficamente tanto Lucía como Alejandra entonces aplicado a estas buenas prácticas dentro de las empresas más pequeñas en este caso ¿no? en las que hemos ido trabajando hemos tenido la suerte de tener colaboraciones con todas ellas dentro de este programa de pilotaje de consultoría de medidas de igualdad de estas empresas entonces una vez que tenemos claro el porqué el porqué de estas empresas que no necesitan plan de igualdad insisten en hacer medidas de igualdad ¿cómo pueden hacer? ¿cómo pueden llevar a cabo estas medidas de igualdad dentro de sus empresas? porque como decía Alejandra como le preguntaba a Ana ¿cómo hacen estas empresas? ¿cuáles son las iniciativas? ¿cuáles son los motivos para iniciar y cómo lo llevan a cabo? porque no tenemos porqué tener conocimientos técnicos de cómo implementar esas medidas dentro de nuestra empresa afortunadamente las empresas que han estado dentro del programa de pilotaje se han llevado ya tanto el conocimiento teórico como el bagaje de haber tenido que ponerse incluso las pilas para hacer su autodiagnóstico para entender su empresa desde otra perspectiva que es muy enriquecida y además así nos lo comentaban todas y todos decían la verdad es que es una de las oportunidades de cuales que hemos tenido en el sentido de que no siempre hacemos un autodiagnóstico de nuestra empresa desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades y de tratos de mujeres y hombres no tenemos siempre esa oportunidad de hacer el autodiagnóstico entonces ¿cómo? pues precisamente eso haciendo un análisis de nuestra empresa un autodiagnóstico una radiografía en el momento actual y contemplamos como dice ahí ¿cuáles son las áreas que tenemos que contemplar? bueno pues desde la cultura empresarial como decía antes esa cultura empresarial que tiene que estar impregnada de estos valores de igualdad para que toda la empresa desarrolle pueda desarrollar programas medidas como decía Alejandra pero con un valor de género y una iniciativa de género clara porque al final estas medidas se van a tener que implementar dentro de la empresa y es mucho mejor cuando las personas que integran esa empresa tienen clarísimo estos valores de género bueno pues hacer ese diagnóstico en qué área decía pues en el área de la cultura y luego en la gestión del talento en general porque nos encontramos que las empresas pequeñas se centran mucho en el tema de selección y contratación claro que si hacen una selección aunque sea inclusiva con esto de técnicas actuales el currículo ciego y demás sí pero si tú no has contemplado como bien decía Alejandra dentro del proceso de reclutamiento cómo busco a esas personas en el mercado laboral y cómo trato de que haya mujeres incluso en un sector como este de las nuevas tecnologías del sector digital que nos cuesta mucho trabajo encontrar a mujeres porque es cierto que las vocaciones estén son minoritariamente mujeres las que están representadas ¿cómo hago para reclutar perfiles femeninos? bueno pues insistiendo insistiendo es que es la única manera no podemos recurrir a los medios tradicionales si no tenemos resultados pues tendremos que esforzar un poco como decía Alejandra tendremos que decir que cuando lleguen los currículos a nuestra empresa haya al menos un tanto por ciento de mujeres y procurar que haya ese porcentaje ¿cómo hacemos esto? bueno pues utilizando los medios de comunicación apropiados utilizando los canales de contratación adecuados a través de bueno pues terceras empresas como decía Alejandra o bien por nuestros propios medios pues poniendo anuncios incluyentes utilizando muy bien el lenguaje no sexista etcétera etcétera entonces reclutaremos a personas y trataremos de que haya una representatividad de ambos sexos ¿vale? eso por una parte pero no solamente en el reclutamiento luego seleccionamos en base al talento la experiencia etcétera etcétera sin ningún tipo de estereotipo que se nos interpongan por el camino y seguimos con el proceso porque esa persona que seleccionamos y contratamos luego tiene que integrarse en la empresa bueno pues el tema de la formación en materia de género tiene que estar presente en nuestro recorrido es una de las medidas que más han demandado las empresas pequeñas que han tenido en nuestro pilotaje porque se han dado cuenta que no es algo que se pueda dar por hecho si bien es cierto que como decía Lucía que se intuye algo muy social y muchas veces pensamos que estamos sobrados de conocimiento porque el tema de la igualdad es de sentido común a priori pero luego sí que es cierto que hay una formación que nos capacita que nos posibilita que esas medidas esos programas tan complejos como hemos visto en el caso de las buenas prácticas de Bodafone porque son programas muy complejos incluso Alejandra nos decía que claro que entran departamentos legales y departamentos temas de protección de datos etcétera quiero decir que sí hace falta formación en la medida de que nuestras medidas de igualdad sean más o menos ambiciosas pero sí hace falta esa formación y luego en el recorrido de la gestión del talento humano pues normal que necesitamos incluir también nuestra perspectiva de género en la promoción de esas personas ¿por qué? porque estamos perdón por la expresión pero no se me ocurre otra hartas de ver en estadística que sigue existiendo segregación laboral por razón de sexo ¿vale? pero no solamente la horizontal es decir los puestos feminizados y masculinizados o mucho menos esta segregación incluso que la vertical vemos en casi todas las estadísticas noticias incluso en los medios de comunicación que sigue habiendo muy pocas mujeres en según que puestos de responsabilidad con lo cual tenemos que procurar desde nuestras empresas y siendo socialmente responsables de esa perspectiva de integración de políticas de igualdad en nuestras empresas y demás pues tenemos que ser también conscientes de que necesitamos algunas medidas a veces desde nuestro diagnóstico a ver que yo no estoy diciendo que todas las empresas necesitéis pero algunas habrá que sí medidas de promoción profesional desde esta óptica de género otra área que me estábamos diciendo por avanzar y ya ir finalizando aterrizando ya casi a lo micro bueno pues la conciliación lógicamente yo no voy a añadir mucho más porque me ha encantado ese recorrido de la conciliación utilizada por supuestísimo como herramienta para toda la plantilla y no solo para las mujeres pero me encanta la visión de añadir la corresponsabilidad como una medida a integrar dentro de la empresa y me diréis la corresponsabilidad es más bien cosa de las familias no es algo más privado más de ámbito familiar sí pero es importante que conozcamos que es esa corresponsabilidad la que nos permite utilizar esas medidas de conciliación de una manera muy efectiva porque los permisos tienen que ser para mujeres y para hombres para mamás y papás como decía Alejandra y muchas otras medidas que también contemplemos desde la perspectiva de sensibilizar tanto a mujeres como a hombres porque esos estereotipos de género están en la mente de unas y otras con lo cual necesitamos que esas medidas de corresponsabilidad lleguen a ese y toquen ese sentido común del que yo hablaba ¿no? por último bueno podríamos hablar un poco del tema de de retribuciones y auditoría retributiva pero no en nuestro caso la verdad es que eso lo contempla la legislación cuando la empresa está obligada a hacer plan de igualdad y estamos hablando de empresas más pequeñitas con lo cual yo voy a finalizar con la última área que además recoge la legislación vigente tanto la ley de 2000 la nacional de 2007 como la andaluza recogen como contenidos imprescindibles dentro de cualquier tipo de actuación intervención en género que es el acoso pero el acoso sexual y por razón de sexo ¿vale? que sí está dentro de la empresa un cierto protocolo un procedimiento y que conozcamos e identifiquemos cuáles son los rasgos que diferencian estos dos tipos de acoso frente a otros tipos de acoso que no están dentro de la materia en la que estamos actuando ¿de acuerdo? solamente en estos dos en estos dos casos y en estos dos ámbitos hemos hecho un pequeño recorrido de análisis os vuelvo a invitar a participar en la medida de que tengáis dudas sugerencias o queráis aclaraciones y nada más por mi parte ahora Nuria que se había ido a la pantalla casi estamos en hora yo no sé si alguien quiere hacer una intervención alguna consideración a la exposición de Nuria bueno pues parece que no entonces entiendo que María Luisa Ulga cierra ¿no? la con la exposición de Nuria cierra el taller bueno me parece que ha quedado muy bien enmarcada hoy la temática hemos tenido la exposición brillante como siempre de Lucía unas prácticas dignas de seguir y de admirar de la empresa y de la mano de Vodafone con Alejandra Nuria también nos ha hecho aquí un coaching express aquí para que empecemos a tomar en cuenta todas estas medidas y cómo implementarlas desde WOMA nuestro interés siempre por la igualdad de género en setópti nos lleva a realizar este tipo de jornadas esperemos que sirvan para que las empresas apuesten y quieran incorporar la igualdad de género las medidas de igualdad de género en sus empresas como un valor como una oportunidad como un valor añadido y nosotras seguimos trabajando en esta línea estamos elaborando también unos materiales de apoyo para que todas las empresas puedan disponerlos y tenerlos en cuenta van a ser infografías guías y vídeos en breve los tendremos en nuestra web también si alguien quiere volver a ver las jornadas que se han realizado estarán disponibles en eventos realizados WOMA digital y deciros que la semana del 25 de mayo volveremos a estar aquí con un nuevo taller en este caso son soluciones prácticas para la implantación de medidas de igualdad en empresas que mucho muy muy práctico por supuesto todo lo que se hable y nos podéis seguir por redes sociales linkedin facebook y twitter sin más muchas gracias de nuevo ana un placer como siempre y nos vemos el 25 pues muchas gracias por su apoyo por todo gracias a las personas que han asistido a los ponentes como no y nos emplazamos al próximo taller muchas gracias gracias buen día gracias